Con el auspicio de Peugeot Service, presentamos Pabellón Motor. ¿Cómo están queridos amigos de Pabellón Motor acá en Emol TV? Gracias por estar nuevamente en otra entrega apasionante de este resumen de la actualidad del mundo de las motos, los autos, el transporte y la electromovilidad. Después de vivir el primer día nacional de la motocicleta, un verdadero hito, fue muy importante la estela que quedó en materia también de consagrar y consolidar las medidas de seguridad que debemos tener los motociclistas y sobre todo quienes están aproximándose por primera vez a este maravilloso medio de transporte, pero que requiere de toda nuestra atención, de todo nuestro conocimiento, disciplina y seguridad. Así que vamos a disfrutar de Pabellón Motor aquí en Emol TV. Las ventas de autos nuevos mostraron un nuevo registro de lento ritmo en Chile. Sin embargo, Chevrolet mantiene con holgura el primer lugar del ranking comercial en el país, donde compite entre más de 70 marcas. Tras la presentación reciente de la nueva camioneta Silverado, la gerente de ventas de General Motors Chile, Paola Díaz Leighton, la adelantó novedades a Pabellón Motor en materia de autos eléctricos y otros modelos que explican el liderazgo de la compañía. Y en términos de industria, este ha sido un año bueno para nosotros, estamos liderando la industria automotriz, con más de 5.000 unidades de diferencia con el segundo competidor. Pero también vemos que la economía está entrando en un periodo más recesivo, así que nos estamos preparando fuertemente para estos meses que vienen, donde la industria va a estar un poco más ajustada de lo que vivimos los primeros meses, donde tuvimos récord de venta en casi la mayoría de estos meses. Este sin duda ha sido un tremendo año de Tracker, desde que empezamos a tener disponibilidad, Tracker se posicionó en el segmento de la SUVB, liderando un par de meses la venta. Pero sin duda también no podemos dejar de mencionar Onyx, que también ha andado muy bien este año. Traverse, nuestro lanzamiento que tuvimos hace un tiempo también, ha marcado tendencia, hemos estado con stock limitado y siempre llegan y se venden todas, así que estamos muy contentos por esos cambios que hemos tenido este año en nuestro portafolio. Sí, Sales sin duda es un tremendo auto para nosotros, que va a seguir acompañándonos un tiempo más. Logramos cumplir la norma que partió ahora en octubre, así que nuestro volumen que llega de aquí en adelante viene con control de estabilidad electrónico y vamos a seguir vendiéndolo hasta gran parte del próximo año también. Nosotros tenemos considerado para el 2023 el lanzamiento de Bolt EUV y también de Blazer EUV a finales del 2023 y luego Equinox EUV y preparándonos también para los años futuros la llegada de Silverado Eléctrica también a nuestra región. Chevrolet es por décadas la marca número uno de Chile y en ventas a septiembre de 2022 registra una participación que roza el 9% del mercado. Un superventas que no afloja como el Chevrolet Sale, un SUV exitoso como Tracker y el anuncio de cuatro nuevos modelos eléctricos en el corto y mediano plazo hablan del liderazgo de esta compañía con tan fuerte raigo en la sociedad chilena. ¿Sabías que puedes controlar tu Peugeot desde tu celular? Suena increíble y lo es. My Peugeot Care es la app de todos nuestros vehículos Peugeot desde donde podrás tener el control, acceso y seguridad de tu león con unos pocos clics. Conoce información de tu auto, accede rápidamente a servicios de seguridad y controla cada movimiento desde My Peugeot Care disponible en Google Play y App Store. My Peugeot Care reúne todo el control en una sola app. Todavía suenan los ecos luego de los cuatro días de Experiencia E, la feria de electromovilidad que se tomó la agenda e impactó con sus novedades e incluso el estreno de la primera marca 100% eléctrica en Chile. Precisamente fue Leap Motor la gran sorpresa y noticia de este evento que fue lo más parecido que se recuerde a un salón del automóvil. Y es el grupo CIDEF el que acaparó así las miradas y portadas con el estreno en sociedad de Leap Motor y el modelo T03, un City Car que viene a revolucionar el segmento de los autos eléctricos. Primero porque pertenece a una marca totalmente eléctrica y que quiere darle pelea nada más y nada menos que a Tesla. Además Leap Motor es joven, data del año 2015 pero ya tiene millones de recaudación en su operación bursátil. Ya desembarcó en España y Bélgica y en Chile lo hace con este City Car de 3,62 metros. El T03 de Leap Motor tiene un motor de 110 caballos, declara una autonomía cercana a los 300 kilómetros y cuando se venda, en el primer semestre del 2023, costará alrededor de 20 millones de pesos. Con lo cual sería el eléctrico de mejor precio en el mercado chileno. El grupo CIDEF también estrenó su nueva marca de motos eléctricas, YADEA, un gigante que está asombrando por estos días en el salón de la moto de Milán en Italia. En Chile habrá tres modelos en vitrina. Otro de los impactos en el stand de CIDEF fue la camioneta Photon G7, 100% eléctrica que tiene una autonomía de 500 kilómetros. Y el aplaudido camión urbano Photon TM3 EV, con una autonomía ideal de 360 kilómetros y una opción de cargar más de 1.500 kilos. Peugeot Service sigue sorprendiendo a sus clientes y ahora estrena VideoCheck. Se trata de una aplicación digital desarrollada por el grupo Stellantis, que permite presupuestar, comunicar y validar los trabajos adicionales identificados durante la intervención de un vehículo en el taller. VideoCheck funciona de manera muy sencilla, ya que el cliente solo debe ingresar a un simple link, y en el momento que él considere, encontrará el presupuesto del trabajo a realizar junto con un video de soporte que ha sido grabado por el técnico. Esta herramienta, además de transmitir transparencia frente al cliente, permite que la probabilidad de aprobación sea más alta que al momento de la restitución, donde así ya no es necesario agendar una nueva cita. En suma, la aplicación VideoCheck se da en cuatro pasos. Primero, lleva tu Peugeot a uno de los concesionarios autorizados. Luego, en un segundo paso, recibirás un diagnóstico online, con un video de respaldo. Todo muy simple y en tercer término, solo tendrás que seleccionar los servicios que apruebas para tu Peugeot. El paso 4 es el mejor de todos. Retira tu Peugeot y listo. Desde Peugeot, nos cuentan que han registrado un excelente feedback entre los clientes que ya están usando la aplicación VideoCheck. De este modo, la marca francesa sigue en su política de transmitir y consolidar cada vez una mayor transparencia en sus temas de postventa y atención. Así, VideoCheck complementa y robustece los seis compromisos esenciales de Peugeot en busca de la transparencia total ante los clientes. Gracias a estos productos, pruebas y lanzamientos es que se ha dado también la consolidación del SUV en un mercado que no está fácil. Y por cierto, demás usuarios de la motocicleta, sobre todo, ha ayudado en esta bonanza de tiempo cuando ya el calosito está instaurado. Y en noviembre, ojo, que hay que vivir un hito de nivel mundial y que seguramente nosotros les vamos a estar entregando con las principales novedades y noticias. Me refiero al salón de la motocicleta de Milán, que prometen, se viene macizo, impresionante y con mucha tecnología. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima entrega. Con el auspicio de Peugeot Service, presentamos Pabellón Motor.